Este martes 3 de mayo se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de los nuevos regidores de Pérez Celedón. Todos los regidores tomaron sus curules, al lado izquierdo fueron ubicados los verdiblancos, al frente los socialcristianos y a la derecha los regidores de Restauración Nacional, Acción Ciudadana y Nueva Generación. El Corre y Corre se dio al inicio para acomodarse y ocupar sus espacios. Porque yo creo que esto es un gran equipo de trabajo, aunque hay diferentes fracciones, pero los estamos viendo como un consejo, como un equipo, no como algo fraccionado. Estamos tranquilos y creo que sí vamos a salir muy bien. Y eso es lo que se merece Pérez Celedón, que este consejo tiene que demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Pues estoy muy contenta porque tengo la oportunidad de estar acá por estos cuatro años y mi intención realmente es ayudar al cantón, luchar con trabajo, con honestidad, con diálogo, con transparencia, al igual que con todos mis compañeros, un gran equipo para poder sacar a Pérez Celedón del estancamiento en el que ha estado y realmente trabajar, trabajar muy fuertemente porque eso es lo que queremos todos los generaleños, unirnos. Ahora, a diferencia del pasado, todos los regidores suplentes y los síndicos, tanto propietarios como suplentes, están en la parte alta. Y soy la única mujer síndica de todo el cantón, digamos, la de aquí de Pérez Celedón y estoy muy contenta y espero que, bueno, soy la síndica por el Partido de Liberación Nacional. ¿Contenta con la experiencia? Sí, sinceramente sí. Y me gusta y me agrada y espero que sea de provecho para todo el distrito de Barón. Me imagino que es tal vez por el acomodo que nos están dando ahora, pienso yo que es eso. ¿Siente usted que le dan más lugar al síndico ubicándolo acá en la parte alta? Pienso que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque de ahí estamos más cerca de los regidores y del alcalde. Muy motivado realmente de vivir esta nueva experiencia en mi vida, que espero en Dios nos dé la salud y la sabiduría para poder desarrollar, desempeñarla de la mejor manera, que eso fue lo que, y cumplirle al pueblo que fue el que me eligió para tratar de llevar los mejores proyectos a nuestro distrito, que es por lo cual me eligieron, ¿verdad? Bueno, un poco nervioso, pero muy esperanzado. Parece que este consejo va a ser muy diferente a lo que fue el de antes. ¿Cómo llegan a trabajar por la comunidad, por el distrito y por el cantón? ¿Siente algún poco de nervios por ser la primera experiencia política acá en el consejo? No, yo pienso que es normal, no tanto, ya tengo experiencias en asociaciones y otros comités. También estaba el alcalde Jeffrey Montoya, quien ahora se hará acompañar en todas las sesiones por la vicealcaldesa Magda Méndez. Yo creo que más que responsabilidad, casi que una obligación, pues el hecho de que esté presente el alcalde y su vicealcalde en las sesiones del consejo municipal. Habrá temas en los cuales puede incursionar el alcalde en el apartado de la alcaldía y habrá algunos otros temas en el cual la vicealcaldía por el eje social y algunos proyectos específicos puedan ser desarrollados por parte de la vicealcaldesa. Obviamente existirá en determinado momento alguna obligación ya ahí de fuerza mayor que no nos posibilite a alguno u otro asistir, pero en la medida de lo posible estaremos por acá informando y aprovechando ante todo, aprovechando ese espacio de la alcaldía municipal para informar al pueblo acerca de lo que vamos haciendo y dar razones. Al ser a 6,8 minutos comenzó la sesión. Poco tiempo después se dio el primer receso de 5 minutos, cuando surgió el punto de aprobación del acta ordinaria, pues en esa sesión no estuvieron presentes sino que eran los anteriores regidores. Tras analizarlo se tomó la decisión de dejar el tema para la próxima sesión. Después de consultar el estado del acta y las posibilidades que existían, yo les solicito retirar el acta, esta presidencia les solicita retirar el acta y someterla la próxima semana. En esta sesión, como era de costumbre, no se cantó el himno, lo cual será retomado a partir de la próxima semana. Don Han se omitió hoy en la agenda el tema del canto del himno al cantón. Ese es un asunto que está por acuerdo municipal, de que en todas las sesiones municipales se debe cantar el himno al cantón y hoy no lo hicimos. La sesión terminó 8 con 15 minutos de la noche.